Hola, soy Leo Messi y este es mi video. Espero que les guste. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Vamos a ser un origen increíble! ¡Clarado! ¡Vamos! 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 ¡Akali! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Ezita! ¡Y vámonos! ¡Aleza! ¡Susiste! ¡Ezita! ¡Y vámonos! ¡Hé! ¡No! ¡Aleza! ¡No! 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 Ahora, vamos a ver el camino de la fuerza de la fuerza del poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!